La fiel ilusión es parte de la presión y creer en sí mismo es moldear la distorsión Ganándole al viento sin resentimiento en esta ocasión Contra el tiempo Y de acá para allá y viceversa saliendo se les pone nuestra cabeza Y de acá para allá y viceversa saliendo se les pone nuestra cabeza Esto es parte de la necesidad porque el tiempo acepta y hay que acelerar Alguien dijo que esperan completo y tiene razón, pura buena razón A veces la presión trae la solución y nace la pared alto con sube las ideas Esto es parte de la necesidad porque el tiempo acepta y hay que acelerar Y de acá para allá y viceversa saliendo se les pone nuestra cabeza Y de acá para allá y viceversa saliendo se les pone nuestra cabeza La fiel ilusión es parte de la presión 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 La presión Esta presión nos da vida del ser putista pero efectiva Esta presión nos da vida del ser putista pero efectiva La fiel ilusión es parte de la presión La fiel ilusión es parte de la presión Todos unidos, un churro de espalda presiona conmigo Por la fuerza y haremos un arma La coincidencia Presiona conmigo Con cero calma Todos unidos, un churro de espalda Presiona conmigo Por la fuerza y haremos un arma La coincidencia, la coincidencia Ya está para allá, ya está para allá Ya está para allá, ya está para allá Para allá, para allá La coincidencia, la coincidencia 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 Es como el movimiento sobre tu cara de sin nada Ven a mi, si no me suelto, quiero vomitar tu frente que me quede sin aliento Estoy caliente, estoy marcado, con lo que te digo conmigo me he regalado Llevo un peso que no puedo comprenderme, yo no digo en ochenta oscurado Me nací empujado a la sombra a tu cuerpo, que me brinda y está puro Es como el movimiento sobre tu cara de sin nada Es como el movimiento sobre tu cara de sin nada Es como el movimiento sobre tu cara de sin nada Estoy caliente, estoy marcado, con lo que te digo conmigo me he regalado Llevo un peso que no puedo comprenderme, yo no digo en ochenta oscurado Me nací empujado a la sombra a tu cuerpo, que me brinda y está puro Ahojado a la sombra a tu cuerpo, que sin todo se me quiere Asesinos, 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 detentado resignado Asesinos, asesinos, detentado resignado Me nací empujado a la sombra a tu cuerpo, que me brinda y está puro Me nací empujado a la sombra a tu cuerpo, que me brinda y está puro Me nací empujado a la sombra a la sombra a tu cuerpo, que me appelé ¡Suscríbete al canal! 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 Destino, 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 destino Objúntame en tu sentimiento Y en un segundo estaré sintiendo Lo que callas es lo indeseable Encontraré su culpa responsable En el antiga o en tu vida En el antiga o en tu vida Me golpea sin razón Contra la cabeza sin ser Me da mano y no convida Lo que debes aprender Me deduca a su manera Hasta que seas como él Me golpea por la espalda Hasta que se me salen Y si no tomas lo delencais 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 Y en un segundo estaré sintiendo Lo que callas es lo indeseable Encontraré su culpa responsable En el antiga o en tu vida Responsable de tu herida Te golpea sin razón Contra la cabeza sin ser Me da mano y no convida Lo que debes aprender Me deduca a su manera Hasta que seas como él Te golpea por la espalda Hasta que se me cae Sin temor Con el alcohol Con el alcohol como razón Me castigamos tu vida Responsable de tu herida Me castigamos tu vida Responsable de tu herida No no Esto no Esto no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Revolución. 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 Nuestra fe es suerte de explorar Nuestra fe es suerte de fe Nuestra fe es suerte de fe Nuestra fe será fe, nuestra fe será ¡Gracias! Mirar hacia atrás, atrás, poder empezar Las manos se trazan, los vasos están Saber que decir, que ocultar, que sufrir Es natural empezar a morir Morir sin sufrir, decir, tanto decir La patia del bueno que suele mentir Tiene disofición, tendrá controles Ejercicios en tierra después de trajo Saber dónde estás parado Saber dónde se esconde el dolor Mira dónde estás mirando Mira que esa no tiene fe Saber dónde estás parado Saber dónde se esconde el dolor Y mirar dónde estás mirando Mira que esa no tiene fe La tierra mía, 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 todo el tiempo se va Fuego refleja, la sombra está Pensar en vivir, morir o sobrevivir Contar con una, la vida al fin Se puede flulear, la voz y su mar La muerte espera Más por esforzar Hacer vivir Tratar de sentir Morir mil veces Para existir Más por esforzar Que 5% de la muerte Más por esforzar Que 5% de la muerte Más por y sufrir Que 5% de la muerte Tiene sums Más por Más por Más por Que 5% de la muerte Más por Más por Chatur Deshumanización, desacreditación Fuerte, formante, siempre bajo Controcavira, cabeza, contrazo Dureza, contravenceras, una naturaleza Deshumanización, desacreditación Fuerte, comparte ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Raza fuerza, raza fuerza, raza fuerza y voz Tengo el odio y mis pregono Y todo lo que resierto lo bajo y lo odio Haz lo que digo Y yo que hago El que usa la cabeza Está armado Bendito, estoy Oliendo el tiempo Su visión, la oscuridad es que cambia Me veo por todo lo bajo que hemos recibido Tenemos derecho a ser oído Que todos escuchen lo que pensamos Queremos progresar Y lo intentamos Y es una tormenta Y esto firmemente afecta La tormenta se ve negra Y esto apesta y esto no está Empezan a hacer que te despierta Gente que siente Y van en fiesta ¿Sabes lo que digo? Raza fuerza fuerza Y esto es lo que digo Raza fuerza fuerza Esta generación dice lo que piensas Lo hace menos mente por naturaleza Haz lo que digo Haz lo que digo Y lo que hago Que todos escuchen Y somos pensados Juntos un montón de millones de cabezas Juntos un montón de millones de cabezas Raça fuerza La fuerza, la fuerza, la fuerza y voz La fuerza, la fuerza, la fuerza y voz La fuerza, la fuerza, la fuerza y voz Haz lo que digo en tu corazón Mírame, perforame Donde quieras, como quieras Mírame, perforame Donde quieras, como quieras Mírame, perforame No, no, comenterés Errores El séco, que le juro Esco tu lesión Lo haré Yo prometo Que no se muevan, en mi cuenta Mírame, perforame Donde quieras, como quieras Mírame, perforame Donde quieras, como quieras Solo por mí, solo por mí, solo por mí Sacar mi interior, mirarme, perforarme Donde quieras, como quieras Nunca cometeré errores El cuerpo de ras el consume Nunca lo haré, lo prometo Que no se vuelvan en mi contra Estoy mirado y dejo que lo decidido supere el razonamiento Siempre bajo la piel donde el poder aún sorprende Es mi secreto el segundo quien adivio la libertad Bajo la piel, el fuego hay debajo que es tan cínico como vos La libertad sangra hacia la libertad como un placer, sí, como un placer Es tan cínico como vos que ha sacado mi interior con un poco de dolor Es el trono de mis sueños demoníacos, mi deleite, mi crudeza, mi deleite, mi crudeza Déjate la libertad, limpie el fuego, déjate la libertad, limpie el fuego Las cenizas también son bellas, bajo la piel, las cenizas también son bellas ¡No lo crece! Como dice, va a ser un represor, tranquilo en su casa, miramos en su zona ¡No tan tranquilos! ¡Estamos aquí! ¡En la puerta de su culpa! ¡Por qué apostó a morir! ¡Y ya! ¡Maminará! ¡No sé que la pata de la cara! ¡La seguridad de ella es que vivir perseguido! ¡La culpa es la fequicia, el demonio intermedio! ¡Te juro esta vez! ¡Seguro será al revés! ¡Decararemos todo el cuerpo de la cabeza a los pies! ¡Mámosle! ¡Más, más! ¡Mámosle! ¡Más, más! Más, 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 no lo que sé Almas, no puedes entender Y yo solo me prego en ambos Esto es una piel instanta El pasado te compre la crema El presente te percibe El odio no termina Esto es lo que se siente Para tu concepto de esto Algo, mi confusión, tu destrucción Para tu concepto de esto Mi confusión, tu destrucción Para tu concepto de esto Mi confusión, tu destrucción Y lo que se siente Y la patada, ¿dónde está? La pica y la saliva en la cara Y el maja Una vez más vamos a hacerte recordar Lo que existe es tu fin de pasión en lo real No lo que sé Más, más, no lo que sé Más, más, no lo que sé Más, más, no lo que sé No para, la misa es esta roma De culpa lo haremos en tu idioma Intrando tu culpa, maltratando tus oídos Lo vas a sentir, romperé por tus sentidos ¿Dónde está la mirada? Y el maja No se le va a faltar a tu cara No se va a disfrutar, pistado animal Cuando veo tu cara Eso es recordar lo que existe No piensas, como el sitio no te serás Cuando vea tu cara lo sabrás Inquieto, adusto Saber en el suelo, tú sabes, habla Saber en el suelo, tú sabes, habla Tengo la intención de entender mi ser Y someter una vez más el miedo a la piedad Sé parte del voraz, miedo de cascar Y someter una vez más la verdad de la piedad Beban, maligna, descubren mi vida Deja que el día desvente en la vida La verdad mira sus manos, desvienta El crimen está difierta Tiene la fuerza Desisto ser la sed de mi ser Verdad contigo, ven aquí Verdad Quedad aquí estoy por ti Aquí estoy Verdad contigo, ven aquí Verdad Quedad aquí estoy por ti Aquí estoy Verdad Quedad aquí estoy por ti Deja que el día desvente en la vida Verdad Quedad aquí estoy por ti Verdad Deja que el día desvente en la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!